Y ahora resulta que a un juez se le está pasando por el arco del triunfo el que Norma Piña haya aceptado donar los millones de los fideicomisos para los damnificados de Acapulco porque de último momento un juez federal, estamos hablando de Juan Fernando Luévano, le valió la decisión de Norma Piña de donar los 13 fideicomisos millonarios del Poder Judicial a los damnificados. El juez décimo segundo de distrito en Chihuahua otorgó una suspensión provisional para impedir que proceda la reforma que elimina estos 13 de los 14 fideicomisos que suman más de 15 mil millones de pesos que serían enviados a la tesorería de la federación. Y bueno pues en palabras textuales lo que indicó este juez fue que suspendan de forma inmediata la entrega o transferencia de los recursos de todos aquellos fideicomisos celebrados por el Consejo de la Judicatura Federal así como sus remanentes productos y aprovechamientos derivados de los mismos a cualquier autoridad dependiente del Ejecutivo Federal o de las propias entidades fiduciarias salvo de aquellas facultades para la administración y disposición de los recursos de cada uno para ellos en su operación. Y es que fíjense apenas que Norma Piña había aceptado la propuesta del presidente para donar los 15 mil millones de pesos en los fideicomisos para los que resultaron afectados por el huracán Otis y ahora sucede esto que también ha habido más controversia porque fíjense que aquí Ramírez Lalo está acusando al Poder Judicial de simulación sobre la transferencia del dinero de los fideicomisos para Acapulco. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación envía un comunicado al presidente de la República donde le expresa que está lista para entregar en los canales institucionales de la Secretaría de Hacienda los recursos públicos de los fideicomisos que fueron legislados tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Sin embargo, horas más tarde, un juez federal otorga una suspensión provisional. Es claro y evidente que existe una simulación, es decir, aquí están los recursos para su disposición y envíenlos hacia Acapulco, hacia los hermanos y hermanas de Guerrero. Sin embargo, la suspensión provisional va a detener la asignación de estos recursos. Esto nos revela que es una estrategia política perversa, utilizando y lucrando con el dolor humano. Esto sin duda no abona a un buen entendimiento entre poderes, sino lo contrario, nos aleja y confronta posiciones políticas donde deben existir la cooperación y el buen entendimiento. Además, fíjense que Germán Martínez dijo que no es admisible un acuerdo entre AMLO y la Suprema Corte sobre los recursos del Poder Judicial, o sea, otro que aparentemente no está de acuerdo en que se donen. No es admisible un acuerdo entre el Presidente de la República y la Presidenta del Poder Judicial, la respetada Ministra Norma Piña, para darle un destino distinto a los recursos de los fideicomisos judiciales que el Congreso secuestró. No es admisible porque no es constitucional. El artículo 22 de la Constitución prohíbe la confiscación de esos recursos, de ese dinero. El artículo 72 establece una serie de procedimientos, tiempos y plazos que se violentaron a la hora de desaparecer esos fideicomisos. El artículo 73 establece con claridad que no hay facultad para desaparecer y extinguir esos fondos. Y por si fuera poco, el artículo 127 establece que no se pueden tocar las condiciones generales de trabajo de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Eso violenta el bloque de regularidad constitucional y además podría violentar el bloque de regularidad convencional porque México tiene compromisos internacionales que garantizan una conducta judicial imparcial, independiente y profesional como los principios de Bangalore o los de Milán. El Grupo Plural en su momento distinguió los fideicomisos que se dedicaban a infraestructura de los que se dedicaban a proteger los derechos laborales de los trabajadores. No creo que sea admisible un acuerdo que vulnere los derechos de los trabajadores y yo siempre voy a estar a favor de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial. Pero bueno, por el contrario, el presidente López Obrador hoy aplaudió el que Norma Piña pues haya aceptado donar estos 15 mil millones de pesos a los damnificados de Acapulco. Pero pues con lo que nos encontramos de que un juez suspendió que se entreguen, que se hagan las transferencias y luego que simulación. Entonces, la verdad, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué está jugando el Poder Judicial? ¿Será que Norma Piña va a salir pronto a aclarar todo esto que está saliéndose de control? Entonces, en primer lugar, celebro que hayan tomado esa decisión en la Corte. Lo celebro, primero. Segundo, si un juez presentó un amparo, no hay ningún problema, se va a resolver. ¿Y quién lo va a resolver? Pues el Poder Judicial con el Poder Legislativo. Porque a nosotros no nos han devuelto nada. O sea, todavía no ha llegado a la tesorería el dinero del fideicomiso, porque todavía no se termina todo el proceso de aprobación de la ley de ingreso y de la ley de presupuesto. Entonces, esperemos. Eso es lo segundo. Lo tercero. Si no van a aportar los 15 mil millones por cualquier motivo, nosotros tenemos los recursos para apoyar a los damnificados. Pero sería muy bueno, un buen gesto, el que esos recursos se aplicaran para apoyar a la gente, al pueblo que lo necesita. Y lo otro, pues es una situación de coordinación que propuse ayer que intervenga el Poder Legislativo, que intervenga el Poder Judicial y va a intervenir el Poder Ejecutivo. Y yo estoy nombrando con ese propósito a la Secretaria de Gobernación y se va a apoyar la Secretaria de Gobernación en el Secretario de Hacienda y se va a buscar la comunicación a partir de hoy con la ministra de la Suprema Corte de Justicia que envió el oficio y se va a tener comunicación también con representantes del Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, a ver si se logra un acuerdo. Bueno, pues ahí está la información del presidente López Obrador. Realmente yo no creo que vayan a parar la transferencia hacia los que resultaron afectados en Acapulco. Porque imagínense, si ya se comprometieron a nivel nacional, dieron su palabra y que estén postergando y postergando, pues realmente ya se imaginarán, pues el pueblo de México nunca olvida. Pero bueno familia, vamos a estar súper pendientes. Muchas gracias por haberme acompañado y recuerden que nos vemos mañana en un siguiente video.